Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, Por ser tú quien eres, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa que puedas castigarme con las penas del infierno. Ayudado de tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración preparatoria para todos los días Decísima y amabilísima jardinera, aquí tenéis a vuestros pies un corazón convertido por sus culpas, en el bosque lleno de espinas y abrojos, donde tienen sus madrigueras y hacen sus críos las pasiones más feas y vergonzosas. A vuestras órdenes están millares de operativos pendientes de vuestros labios, que esperan, les mandáis arrancar de él todo lo malo y todo lo vicioso, y sembrar, plantar lo santo, lo bueno, lo virtuoso. Yo os entrego, yo os doy terreno de mi alma, mandad señora del mundo, mandad reina de los ángeles, y será transformado en un paraíso de delicias para vos y vuestro hijo. Mandadlo, y vuestras órdenes serán fielmente ejecutadas. Yo os prometo que cooperaré a mi conversión con santos propósitos y firmes resoluciones, mas éstas serán estériles si vos no las fecundáis. Yo soy una tierra árida, seca, consumida y abrazada por los ardores de mi concupiscencia, y en vuestras manos están las llaves de aquella fuente cristalina y pura cerrada por mis culpas. Abrir los favores y las gracias y los dones del cielo correrán a torrentes sobre mí. Yo soy un huerto sin muros, abierto a todas las ilusiones del ángel malo, a todo el mundo y a sus vanidades. Yo os constituyo su guardiana, protegedme y amparadme. Vos, oh habilísima hortelana, me pedís durante todo este mes flores y hierbas aromáticas, ramilletes, guirnaldas y coronas, ¡ay de mí! En mi alma no hay otra cosa que confusión, desorden, vergüenza, espinas y un bosque desarreglado. Señora, ordenadle, cultivadle, sembrad en él la semilla de todas las virtudes, plantad en él esas flores que buscáis, ponedlas en orden según sus especies. Aquí estoy, vuestra propiedad soy. No me opondré, no resistiré, sino que cooperaré a la obra santa que en estos días dedicamos a vuestra gloria y al bien de mi alma. Vos proponéis hacer, principiadla, perfeccionadla, acabadla. Yo os ofrezco estos ejercicios a honra vuestra y a la gloria de vuestro Hijo. Amén. Día trigésimo Meditación Las adormideras, espuelas y capuchinas Las adormideras, las espuelas, las capuchinas y otras muchísimas flores que dejamos para ponerlas adjuntas a las treinta especies ya indicadas sirven para embellecer nuestros jardines con su variedad de colores y formas. Las adorníferas son flores de primera magnitud, bellas por su forma y variedad de colores, y suben muy altas en sus tallos, pero cuidado que nadie las toque, no tienen olor. La egotropelia o buen modo en los gestos exteriores La templanza ha de poner orden no solo a los movimientos internos de ánimo, sino a los externos, como son todos los gestos del cuerpo. Los saltos, los bailes, las danzas, los juegos de gimnástica, modos y maneras y formas en el vestir, en todo esto se han de guardar las leyes de la decencia, del decoro, de la honestidad, del pudor y de la modestia y gravedad. Esta virtud en María María fue tan compuesta en su exterior, cual correspondía a su ordenación y gravedad interior. Nadie la vio jamás hacer un gesto desalineado, y tanto en el vestir como en el andar y en toda su actitud exterior, fue un modelo de decoro y de moderación. Esta virtud a María La descomposición interior sale afuera en los modos y gestos exteriores. El desorden del ánimo está luego marcado en el frontispicio del corazón, que es el cuerpo. ¿Tienes en tu exterior compostura? ¿Guardas orden y moderación? Recoge estas flores, y porque les falta fragancia, únelas con las hierbas aromáticas de tu jardín, y con otras flores que perfumen tu ramillete, y al presentarlas a María dirás. Presentación de la flor Oración Yo os ofrezco en todos mis gestos, acciones y movimientos exteriores, recibir mis propósitos, y darle fuerza y eficacia. Letanías a la Purísima Virgen María Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, óyenos Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial Ten misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo Ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo Ten misericordia de nosotros Trinidad Santa, un solo Dios Ten misericordia de nosotros Santa María, ruega por nosotros Santa Madre de Dios, ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros Madre de Cristo, ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros Madre Purísima, ruega por nosotros Madre Castísima, ruega por nosotros Madre Inmaculada, ruega por nosotros Madre Amable, ruega por nosotros Madre Admirable, ruega por nosotros Madre del buen consejo, ruega por nosotros Madre del Creador, ruega por nosotros Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros. Virgen Digna de Exaltación, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros. Vaso Espiritual, ruega por nosotros. Vaso Digno de Honor, ruega por nosotros. Vaso Insigne de Devoción, ruega por nosotros. Rosa Mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de Marfil, ruega por nosotros. Casa de Oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los Enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los Pecadores, ruega por nosotros. Consoladora de los Afrigidos, ruega por nosotros. Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros. Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. Reina de los Patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los Profetas, ruega por nosotros. Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los Mártires, ruega por nosotros. Reina de los Confesores, ruega por nosotros. Reina de las Vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los Santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina asunta al Cielo, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la Paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te rogamos, Señor Dios, que nos concedas a tus siervos gozar de continua salud de alma y cuerpo, y que por la intercesión de la siempre Virgen, Santa María, seamos libres de las tristezas de esta vida, y gocemos de las eternas alegrías del cielo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.